Estamos en la última etapa de ampliación del sentido Alajuela-San José. Este lunes habilitaremos tres carriles. Todos los vehículos podrán circular, pero se mantiene la restricción para carga pesada. De 12 medianoche a 12 mediodía funcionarán dos carriles hacia San José y uno en sentido contrario. Y de 12 mediodía a 12 medianoche, dos carriles estarán abiertos hacia Alajuela y el restante a la inversa. Construimos democracia, gobernamos con honestidad. Gracias por ver el video.